Música Amigos de Iberoamérica, como siempre un gusto saludarlos. Y bueno, la Universidad Cooperativa de Colombia se prepara para entrar en los rankings internacionales. Estos estudios son realizados por instituciones especializadas en la medición de indicadores que apuntan a la excelencia de las universidades, de acuerdo con parámetros ya establecidos, lo que permite ofrecer una clasificación según la metodología diseñada con el fin de generar mejor proyección para la propia universidad. Actualmente la Universidad Cooperativa de Colombia avanza en un plan de trabajo que permitirá optimizar lo que se está haciendo a través de los grupos de investigación, a la vez que visibiliza nacional e internacionalmente la producción en cada una de las áreas del conocimiento. Vamos hacia la línea de trabajo con la asesoría que tenemos del Dr. Félix de Moya en mirar una mayor optimización de lo que estamos haciendo al interior de la universidad. Para Félix de Moya, investigador internacional, esto implica dos cambios importantes en la universidad. El primero en sus políticas institucionales, que deben permitir consolidar un sistema de investigación. La segunda, la socialización de las buenas prácticas en el ámbito de la comunicación científica y actualmente acompaña a la Universidad Cooperativa de Colombia en procesos que visibilicen los resultados de investigación. Amigos, las actividades de docencia e investigación que realizan las universidades conlleva un reconocimiento de la comunidad científica tanto nacional como internacional y a un aumento en su reputación, lo que se refleja en la publicación de artículos científicos, la consolidación de sus grupos de investigación y la inserción de sus profesionales en el mercado laboral que ofrece el país. Muchas gracias a Canal Zoom de Colombia.